Es imposible para mi dejar de quererte Es imposible que yo me aleje de ti por mucho tiempo Después de tantos años que vivimos juntos humildemente No puedo olvidar tus besos y tus caricias No es tan fácil que yo te olvide para siempre Es imposible dejarte de amar definitivamente Porque te quiero mucho Eres tú mi preferida Tú eres parte de mi vida Si un día te vas no sé lo que hay ya Nunca me dejes mi amor Nunca te vayas de mí Quiero ser tú consentido Y nunca en la vida dejarte existir Es imposible para mi dejar de quererte Es imposible que yo me aleje de ti por mucho tiempo Después de tantos años que vivimos juntos humildemente No puedo olvidar tus besos y tus caricias No es tan fácil que yo te olvide Para siempre es imposible que yo me aleje de ti por mucho tiempo Para siempre es imposible dejarte de amar definitivamente Porque te quiero mucho En la vida de ti por mucho tiempo Eres tú mi preferida Eres tú mi preferida Tú eres parte de mi vida Si un día te vas no sé lo que hay ya Nunca me dejes mi amor Nunca te vayas de mi, quiero ser tu consentido y nunca en la vida dejarte existir Subtitulado por Jnkoil